Los republicanos sabemos muy bien que China es la gran amenaza a este país. Los chinos son comunistas y los neomarxistas están ya en nuestra casa. Por eso hay que pelear a los chinos. Porque sabemos que no traen nada bueno. Lo que traen es guerra y lo que traen es una ideología que es perversa. Y el gran problema es que están metidos en la América Latina. Si no, miren estos ejemplos. Ya se sabe que en Nicaragua los chinos quieren hacer un puerto de aguas profundas en el área de Brookfields. ¿Y por qué los chinos quieren un puerto de aguas profundas en la América Latina, sobre todo en Centroamérica? Porque pueden meter submarinos de guerra. Por eso. Y ahí está. Y lo sabemos por estos documentos que se revelaron hace pocos días. Número dos, Brasil. Ya lo que quiere hacer es la guerra al dólar. Y quiere hacer todo el comercio con China en Yuan. Abandonó al dólar porque sabemos que Lula es socialista. Número tres, Perú le acaba de vender su empresa de luz eléctrica a los chinos. Así que los chinos pueden apagarle la luz a los peruanos cuando quieran. Porque tienen el tendido eléctrico en sus manos ahora. Y finalmente sabemos que Argentina le vendió su alma a los chinos hace unos cuantos años. Cuando permitió que una base espacial militar china estuviera en la Patagonia. Una base espacial militar que tiene el tamaño de 400 campos de fútbol americano. ¡Cuatrocientos! Y lo peor del caso es que los argentinos, el gobierno argentino no puede entrar en esa base para ver qué es lo que están haciendo. La América Latina está en manos de los chinos. Más y más y más cada día. ¿Y dónde están los Estados Unidos? Nosotros somos los que tenemos que responder. Y los republicanos tienen muy claro esa pantalla. Muy claro ese problema. Por eso estamos aquí denunciándonos. Explíqueme usted qué piensa usted de la penetración china en nuestro emisorio.